¡Aplausos! 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 Viva la moda valiente, de Aragón, Rioja y Navarra, porque siempre está presente en la alegría de España. Viva la moda valiente, de Aragón, Rioja y Navarra, porque siempre está presente en la alegría de España. Viva la moda valiente, de Aragón, Rioja y Navarra. Viva la moda valiente, de Aragón, Rioja y Navarra, porque siempre está presente en la alegría de España. Viva la moda valiente, de Aragón, Rioja y Navarra. Viva la moda valiente, de Aragón, Rioja y Navarra. Viva la moda valiente, de Aragón, Rioja y Navarra. Aragón, Rioja y Navarra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!